Hola, hola amigos, amigos de Destinos, qué gusto que nos encontremos una semana más en el que traemos un programa cargado de nuevas aventuras y en el que nosotros nos hemos desplazado hasta la entrada del municipio de San Agustín que se encuentra celebrando sus festejos titulares y para ello nosotros hemos preparado una serie de aventuras que usted no debe perderse porque estaremos visitando a lo largo de este programa las principales actividades y usted estará conociendo todo aquello que se lleva a cabo para conmemorar sus festejos titulares que son de gran relevancia para la población de este municipio. A lo largo de esta emisión de Destinos usted verá diferentes acciones, diferentes vestuarios, por cierto, y además diferentes actividades que se realizan año con año. Por ello le invito a que inicie con el pie derecho esta emisión de Destinos. Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta, mira esa trigueña, qué cosa más linda, fíjate cuando se mueve, uy, 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 castiga a los hombres. Es, 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 la fiesta de mi pueblo, toda mi gente está llena de felicidad. Es, 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 la fiesta de mi pueblo, tú eres hermosa, esta noche vas a ver bailar. El municipio de San Agustín pertenece al departamento de Usulután, está limitado al norte y al noreste por el municipio de Berlín, al este por los municipios de San Francisco Javier y también por Berlín, al sureste por el municipio de San Francisco Javier y por Jiquilisco, y al oeste está alindando con el municipio de Estecoluca que pertenece a San Vicente. El área del municipio es de 103.44 kilómetros cuadrados y la cabecera del municipio es la propia ciudad de San Agustín. Como dato curioso, está situado al menos 290 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 29 kilómetros al noroeste de la ciudad de Usuluteca y está ubicada en un sector bastante caliente en cuanto al clima. La historia dice que el municipio de San Agustín primero se eligió en un cantón llamado El Salto, en la jurisdicción de lo que hoy es la ciudad de Tecapa o llamado Alegría, siempre en el departamento de Usulután. Se eligió en pueblo con el nombre de San Agustín por un decreto legislativo del año 1881, es decir, hace exactamente 125 años. Se incorporaron en el municipio diferentes sectores que pertenecían a la desmembrada municipalidad de Tecapa. En 1890 este pueblo tenía 1.970 habitantes y pertenecía al distrito administrativo de Jucuapa. Desde 1892 forma parte del distrito administrativo de Alegría. El municipio de San Agustín desde aquel entonces ha progresado rápidamente, contando con elementos de una civilización que se revelan en obras de interés general, llevadas a cabo desde su fundación. Ahora es notable el ornato de este pueblo, el auge de la industria, el comercio y la agricultura y también el fomento de la instrucción pública. Tales progresos han ameritado que durante la administración de 1928 esta población obtuvo el título de villa. La villa perdió por 1932 varios cantones, aunque en 1947 se incluyó en el distrito de Berlín. Además San Agustín está dividido en 20 cantones y 28 caceríos y las fiestas patronales se celebran del 10 al 14 de marzo en honor al patrono del mismo nombre. Ahí tiene algunos lugares de interés muy agradables. Entre ellos destaca su gran extensión territorial de 103.44 kilómetros cuadrados y precisamente en sus fiestas titulares realizadas en marzo se desarrollan diferentes actividades comerciales como la instalación de puestos de ventas de antojitos salvadoreños en el pleno centro de la ciudad. Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta. Una vez al año, Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña, qué cosa más linda Y bien amigos, como ustedes lo han apreciado, hemos cambiado radicalmente de look Ahora estamos un poco más country, un poco más vaquero Y en otras ocasiones hemos estado en playas y en diferentes lugares En esta ocasión nos trasladamos desde el Jaripeo hasta el centro del municipio de San Agustín En este lugar hay una gran variedad de comida que están ofreciendo las personas que aprovechan toda esta temporada Para hacer turismo y para generar un poco de ganancia Y es por ello que vamos a acercarnos para que nos platiquen un poquito del ambiente que han vivido De lo que están ofreciendo para que usted se entere Y si usted tiene deseos de visitar este municipio y acercarse a comprar Puede hacerlo con la persona que nosotros le vamos a presentar a continuación Bueno, me regala antes que nada su nombre y su apellido Blanca Iris Hernández Bueno, niña Blanca, ¿qué tipo de alimentos se está ofreciendo a usted? Aquí nosotros ofrecemos tostadas de plátano, de yuca, tenemos chicharras, tenemos agua heladita Fresco de tamarindo, sandillas, pasteles, enchiladas Bueno, ustedes aprovechan esta ocasión, estos festejos para hacer un poquito de ganancia Así es, porque fíjese que aquí como trabajo no hay, entonces nosotros lo que hacemos es hacer pentecitas para cada fiesta que hagan Bueno, lo que pasa es que las mujeres salvadoreñas no se dejan, siempre están dispuestas a ganar Toda la vida, hasta que Dios nos quita la vida Bueno, dándole gracias al señor, estamos localizando, ver que se lleve una venta humildemente, pero favoreciéndolos un poco por la economía, que usted sabe que no hay mucho trabajo en este pueblo Bueno, ya que de eso estamos logrando la supuesta localización de las fiestas que están en este momento pasando en el pueblo de San Agustín Bueno, a pesar de que no hay trabajo, nos cuentan por ahí de que han estado bastante buenas las ventas Gracias al señor, que sí, fíjese, han estado bonitas, porque se vende un poco Es cierto que hay momentos que se mantiene, va, pero por el dado caso, estamos vendiendo Bueno, ¿desde qué hora se colocan ustedes en los puestos de ventas y hasta qué hora cierran? Este, el horario se comienza desde las 12 del mediodía hasta 12 de la noche Bueno, ¿y qué tal han visto la afluencia de las personas? ¿Ha habido bastante gente todos estos días? Gracias al señor, sí, han venido, han venido, han venido porque como, acuérdense que este pueblo, este municipio está libre de todo Influencia de problemas, de nada, se ve limpio todo, gracias al señor Bueno, y además ustedes están ubicados en el mero centro del pueblo para venderle a todo el que se les acerque Así es, correctamente, nosotros estamos colocándolos en la plaza municipal para poder atender a todo el que venga extranjero y salvadoreño Bueno, Víctor, ¿desde hace cuántos años te colocas en estos lugares para venderle? ¿Cuántos años es tu tradición ya? Yo tengo, desde ocho años estaba, tengo ahorita ando aproximadamente por 21 años Bueno, y espera seguir esta tradición de colocarte siempre para vender Así es, primeramente Dios, estamos en esa idea de llevarla todos los años Mire, para esta fiesta le venimos ofreciendo pulseras con nombres, cadenas de acero, llaveros, atrapasueños De todo, de artesanía, para las hipótesas, los hipótesas, todo eso Bueno, ¿y qué tal han estado la penta? Mire, ahorita, hoy es primer día para mí, esperando que, primero Dios, que este sábado, domingo y lunes Que se acerque la gente a comprar Bueno, ¿ustedes las elaboran o ya solo las comercializan? Mire, casi la mayoría yo las fabrico, que sea cosa de hilo, toda artesanía, yo las hago Bueno, ¿cuánto tiempo le toma de realizar un atrapasueño, por ejemplo? Vaya, un atrapasueño, digamos, así como de esta forma, así, lo más, 10 minutos, por cada uno Bueno, ¿y cuál es la leyenda que cuentan acerca de los atrapasueños? Mire, los atrapasueños, la leyenda de antes, vaya, se dice que cuando un sueño bueno se hace en realidad Cuando queda atrapado en la tela de araña Bueno, y además usted está ofreciendo pulseras al gusto, billeteras, cualquier artículo que los amigos quieran llevarle Aquí, en este pueblo de San Agustín, le venimos a ofrecer pulseras de nombre que valen un dólar Cadena de acero de a 5, de a 10, ahí el gusto de la población Bueno, pero los precios, es decir, son baratos y cómodos Ahí depende del gusto, digamos que le tengo de a dólar y lo más caro de a 15 De a 15 dólares ¿Ya le han venido a llevar amigos turistas a este lugar, es decir, extranjeros o salvadoreños que vengan de los Estados Unidos? Mire, cuando se acercan gente residente, ellos se quieren llevar una cosa, un recuerdo aquí de Salvador para donde ellos viven ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente que se acerca a comprarle a usted? Mire, lo más que yo lo vendo son las cadenas típicas, las cadenas típicas, collares, así las carteras de cuero, todo eso Bueno, usted está muy contenta, la veo bien animada vendiendo este día Me gustaría que le enviara un saludo a todos los amigos que están en el exterior, en los Estados Unidos, en todas partes Para que se acuerden de esta tierra Pues yo invito y también a la misma Les hago ver y les hago un saludo a todos los salvadoreños que están fuera de este país salvadoreño Que es Estados Unidos, Alaska, Canadá y en todo el mundo Así es que yo los saludo, soy agustinense y me siento muy contenta de estar dentro de esta feria Bueno, cuénteme, ¿usted todos los años se ubica para vender acá? Así es, todos los años yo vengo a vender aquí Bueno, ¿y qué tal ha visto las ventas este año? Pues han estado bien regular, han estado muy bonitas Pero usted siempre con la esperanza de cada día vender un poquito más Y contenta de que se sirve la gente y usted mantiene el espíritu joven Así es, toda la vida he sido yo así Pues mañana va a haber un palenque allá en el barrio del Calvario ¿Se va a ubicar usted por ahí? Ahí voy a estar al frente y las demás van a estar adentro vendiendo sopa de gallina, sopa de perigüey Hacen comida bien rica Yo solamente lo que vendo son estas cositas Pero la vende, pero muy sabrosa Gracias a Dios, que toda la vida he hecho cosas buenas Ok, gracias Ania Blanca Bueno, y es que en este lugar del municipio de San Agustín Todos los productores, todos los comerciantes se esfuerzan para llevarles a ustedes, amigos turistas, lo mejor Y nosotros con este look un poco más vaquero que nos andamos este día Estamos llevándole también lo mejor para que recuerde Si usted está fuera de su país y quiere acordarse de aquellos momentos que vivió en sus municipios, en sus lugares Es por ello que Destinos les está llevando en este programa el municipio de San Agustín Y no se sorprenda porque cualquier momento podemos visitar su localidad Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Y no se sorprenda porque el municipio de San Agustín